Nuevos presuntos hechos de corrupción en el municipio de Cochabamba salen a la luz. El primero se trata sobre la adquisición irregular de motorizados para seguridad ciudadana. Lo que se ha hecho es, una vez que hemos conocido el informe de la Contraloría, hemos puesto a conocimiento del Pleno, el Pleno ha determinado enviar este informe al Ejecutivo para que se procese a los cuatro funcionarios que según la Contraloría han vulnerado las normas. Se ha realizado el proceso de estos funcionarios, se ha establecido que sí tienen responsabilidad se los ha suspendido de su fuente laboral y en lo que respecta a la MAE es la Comisión de Ética la que deberá establecer. La Contraloría General del Estado detectó incoherencias cronológicas en los documentos y procesos de contratación. La inversión del municipio para comprar las 20 motocicletas fue de 980 mil bolivianos. Desde el Consejo se pide al Ejecutivo ser parte querellante. En caso de que la Contraloría haya establecido aquello, lo que corresponde es que la MAE, la máxima autoridad ejecutiva de la institución pública en la cual se hubiese ocasionado algún tipo de daño económico deberá constituirse en parte querellante. En cuanto sea notificado, seguramente el alcalde se constituirá si es que ya no se ha constituido la anterior MAE. Entre tanto, el nuevo caso Mochilás 3, que implica a 11 funcionarios, de los cuales 6 continúan trabajando en la Alcaldía, desde el Consejo se presume que hubo el mismo modus operandi. La característica de estas tres licitaciones es que ninguna ha ingresado almacenes, por ejemplo. O sea, han vulnerado todos los procedimientos que fija la 181 y las normas administrativas. Entonces, hay desconocimiento y ha habido también dolo, ha habido una voluntad de querer, obviamente, generar este tipo de irregularidades, que es lo que estaban ocultando. Esos serán los indicios que nos dará, obviamente, las investigaciones del Ministerio Público. El presidente del MAS IPCP, Grover García, pide al alcalde electo, José María Leyes, su renuncia ante los casos de corrupción que van develándose. Por moral y ética, Leyes debería dar un paso al costado. Es una pena que los demócratas a nivel nacional departamental sean parte de la corrupción y demuestren de frente, queriendo tapar, apañar, queriendo alargar las investigaciones, empezando desde sus asesores legales. Es una pena ver que los demócratas se hayan preparado para robar las arcas del gobierno municipal de cercado.